... Con la preocupante información en Quito, no hay disponibilidad de camas de cuidados intensivos ante el incremento de contagios de COVID-19, situación que se repite en otras ciudades también. Por eso se han habilitado áreas específicas para atender a pacientes con el virus. Un equipo del noticiero constató cómo en esas zonas la vida pende de un hilo. El pitido de los monitores de signos vitales en el área de hospitalización y cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito y el murmurar de los médicos es lo único que escuchan los que están conscientes aún y no inducidos a un coma por las complicaciones provocadas por el virus COVID-19. Los que han despertado del sueño profundo y con tubos conectados por doquier apenas saludan a sus familias por videollamada. Las enfermeras del centro, el apoyo emocional. Para hoy amanecimos con 53 pedidos de cama para terapia intensiva. La semana anterior finalizamos con 35. Todo está lleno, al igual que los hospitales públicos y privados, afirmó el ministro de Salud, que solo en Quito reveló hay un 97% de ocupación en unas cuantas casas asistenciales. Y ante el relajamiento de las celebraciones de diciembre, ya se preparan para lo que viene. Reforzamiento de la atención primaria de salud a nivel de los dispensarios de barrio, en donde podemos nosotros contener la pandemia. A nivel nacional, la cifra de positivos confirmados de COVID es de 214.614 casos. En Guayaquil, la ocupación de camas está en el 62%, solo son datos del Ministerio de Salud. Pero en las clínicas, hospitales privados y el Sentinela y Esquitos Sur y hasta en Cuenca, ya no hay dónde meter gente que pugna por oxígeno. Que en 17 provincias se detectó que la velocidad de contagio es alta y que en los hospitales de la red de salud se amplían las áreas de atención a pacientes COVID que funcionaron a inicios de la emergencia sanitaria. Aunque el nivel de contagio es muy alto y rápido, la tasa de mortalidad es baja según las autoridades de salud. Esta es apenas una muestra de cómo batallan por sus vidas, quienes se contagiaron a inicios y mediados de diciembre. En el Centro de Atención Sanitaria del Parque Bicentenario de Quito, hay familias enteras asiladas. Estamos con 35 pacientes. ¿La semana pasada? Estábamos con 26 pacientes. Giómar Ceballos llevó a su hermana con síntomas, pero ella no volvió a salir. Se debe quedar internada. Porque no es juego lo que estamos viviendo. Claramente se ve que nuestros hospitales ya han colapsado, están llenos. Como campo de acción de las autoridades a nivel nacional, se implementará la vigilancia genoma y secuencia viral para determinar qué variantes del virus afectan a la población ecuatoriana. Pero con las horas que pasan, más incrementan quienes esperan por una cama de estas. Así vía de su ofrecese televisión.